Radio Federal.com.ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal comenzando la semana. Hoy, 10 de agosto, Día Nacional de la Fuerza Aérea Argentina y Día Nacional de la Isla de los Estados. En un ratito le cuento por qué. A mi lado el señor Juan Manuel Robledo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Marce Herrera. Saludo a vos y a todos los que nos acompañan día a día en este reporte federal. Salió el solcito. Estoy asomando a la ventana para ver este sol que está desde tempranito. 13 grados la temperatura. Hay viento. Y se siente mucho ese viento a 5 kilómetros en la hora. Máxima para hoy, apenas 17 grados. Lo bueno que el sol se mantiene durante toda la semana. Vamos a comenzar con la lectura de las principales portadas, de los periódicos, de los matutinos. En este caso, con el Diario Regional de Pilar. Edición impresa del domingo. Recordemos que los lunes no salen a la calle. El domingo titulaban un principal recuadro. En la parte superior, Agustín Sierra, vecino de aquí de Pilar. Chiquititas, de Chiquititas a Cantando 2020. Dos décadas en la televisión. Foto principal y central, que se lo ve al intendente Federico Achábal. Ya entregan los primeros subsidios a comercios cerrados por la cuarentena. Alcanzaron a locales de indumentaria, gimnasios y lavadero de autos. Hay otros 400 listos para aprobar. Entrega de hasta 30.000 pesos. Sigue abierta en la inscripción. Y un pequeño círculo, con fondo negro que dice, cuidado, achaba el semí de la temperatura para ingresar a la terminal. Otro recuadro. Hubo 21 casos de COVID-19. Ya son 1.876 desde que comenzó la pandemia. Se enterró por tercera vez hipermarcado yungo por un contagio. Hay más noticias. La incomodora historia de un funcionario que hizo emocionar a todos. Detuvieron a dos delincuentes que asaltaban a partidores, ambos con antecedentes. Otra noticia más. Desesperado pedido por una docente en estado crítico que necesita asistencia por parte de IOMA. Otra deportiva. El club de rugby Sancosté. Hace una camiseta con los colores de los pueblos originarios. Golf. El ganador de 20 títulos profesionales, Seba Fernández. Regresa a la competencia. Y la última. Carlos Batistini, conductor deportivo al que ningún crack le decía que no. Estaba son las noticias. Que tituló en la portada del domingo el diario regional de Pilar. Muy bien. Y el diario Crónica. En la parte superior rompieron la cuarentena para correr picadas. Más de 30 motociclistas fueron detenidos en la ruta 2. Le incautaron los vehículos y podrán recibir multas de hasta 133 mil pesos. Nota central con una foto de unos jugadores en puntas de pie. Dice, de vuelta a los entrenamientos. O sea, tras 5 meses y con varios casos positivos, los equipos del AMBA pondrán primera para ponerse a punta de cara a la Copa Libertadores y el torneo de la Liga Profesional. A pesar de los protocolos, los planteles de Capital Federal y el Conurbano son los que corren mayores riesgos. El gobierno no descarta dar marcha atrás si suben los contagios. En su margen, alarma en la TV, dice Crónica. Los compañeros de Fantino preocupados. Todos en sus casas. Luis Ventura se hará un hisopado y una radiografía de tórax en el día de hoy. Abuela influencer. Violeta, la abuela cocinera que es furor en las redes. A través de un canal de YouTube, comparte los secretos de la cocina italiana y deleita a sus seguidores. Sergio Berni, aislado porque un colaborador dio positivo. Alerta. Por último, Diario Crónica dice, más de 10 mil alumnos vuelven a clase en aulas burbuja. Esto es en San Juan. La primera provincia en reiniciar el ciclo lectivo. El día de hoy debuta al modelo sanitario para prevenir infecciones del COVID-19 ahí en San Juan. Aprender, corregir sobre la marcha, dice el Diario Crónica. Vamos a la portada del diario Clarín. Brian Cox, sin escrúpulos. Así cuenta el personaje que interpreta en Succession la serie nominada 18 Emmy. Otra noticia, con un protocolo estricto, vuelven las clases en San Juan. Los vascos estarán separados y los chicos irán al aula por grupos. Esa es buena. Tema del día, se traban las sesiones en diputados. La oposición rechaza debatir en forma virtual la reforma judicial del gobierno. Foto de Puerto Madero ayer en la tarde, una postal londinense en pleno centro. También se sintió esa niebla aquí en la ciudad de Pilar. Buenos Aires, una ciudad fantasma. Titula, vamos al margen. No voy a renunciar, dice el procurador, ante la ofensiva acá para desplazarlo. Avance sobre la justicia. Las cartas que llevan compras puerta a puerta. El nuevo blanco de ladrones. Esto pasa en el Conurbano. Nota editorial. Silvia. ¿Cuántos muertos serían suficientes? Otra noticia. Marzo, hoy vuelven los entrenamientos. Ahora Ginés dice que podría haber marcha atrás con el fútbol. Esto fue por la protesta que hubo de un montón de deportistas frente a la Quinta de Olivos. Tenemos tenistas, runners, ciclistas que obviamente salieron a protestar porque el fútbol sí se permite el entrenamiento y no en otros deportes con protocolos como lo habían pedido. La última noticia, la parte inferior, cuarentena flexibilizada día por medio y según el quit. Así buscan reabrir los negocios de once. Así titula Clarín. En su portada de hoy, lunes, el 10 de agosto. Muy bien, rápido. Pasamos por la voz del interior de Córdoba. Y nos cuenta que habría 2,8 millones de beneficiarios más del IFE por fallas en el TAN. Un informe revela grandes diferencias entre beneficiarios y hogares individuales. El diario de Cuyo dice El mundo en alerta. Hay hasta un 20% de niños sin vacunar por el miedo a llevarlos a un centro de salud. Las autoridades locales están alarmadas por la demora en la inmunización de los niños de 5 años, sobre todo los de 11, en que reaparezcan enfermedades. El último día del fútbol es nota principal. Una pelota de fútbol en el centro de su portada. Movete, fútbol, movete. Casi todos los equipos de primera y tigre inician hoy las prácticas grupales con protocolos anti-coronavirus. Punto de partida tras 5 meses de aislamiento. Los casos de COVID, saltaron 9. Tres en Banfield, uno en Defensa, uno en Racing y algunos aislados más. La parte superior, por último, con el Cholo hay que ganar como sea, dice Ángel Correa a Ole. Bueno, Ángel Correa y el Cholo Simeone, les doy una primicia. Mira, hace un rato nomás les dio positivo el test de COVID-19. Así que me parece que Ángel Correa va a tener que esperar para ganar como sea. No entró en el título de OLSB, pero hace muy poquitos minutos se conoció la noticia. Estos fueron los títulos en las portadas de los principales periódicos de la Nación. A las 10 y 2 minutos les traje la lectura de las portadas y también esta imagen tierna del día. Fíjense cómo se sorprende este gatito viendo su propia imagen en el espejo. Bueno, así se... Así se responde a sí mismo. Se contesta y se habla. La temperatura en este momento 13 grados mínima para hoy, 2 grados, máxima 17, solcito la mayor parte del día y mucho viento. Condiciones que se van a mantener durante toda la semana. Lo importante es que está el sol siempre presente y aquí en el reporte federal tratamos de transmitirlo de ese modo. 11-22-65-30-30. 11-22-65-30-30 es la vía de comunicación para estar más cerquita de ustedes. Muy bien. Y hoy 10 de agosto es el Día Nacional de las Islas de los Estados, en homenaje a Luis Piedra Buena, gran defensor de los derechos argentinos en la Patagonia. Y también el Día de la Fuerza Aérea Nacional, creada el 10 de agosto de 1912, a instancias de Jorge Newberry. En el 1937 se trasladaría a Córdoba. Muy bien. ¿Tiene un efemérides más completo en nuestra página? Más que nada, un feliz cumpleaños de personas importantísimas en el Deporte Argentino. Saludo. Cumpleaños del Pupi Zanetti y Lucha Aymar. Así que la mejor jugadora del mundo en los últimos tiempos y es Argentina. Así que un saludo. También es el nacimiento de Antonio Banderas. Un español, pero aprovechamos y lo saludamos al Deporte Federal por hacer mejor nuestros días, sobre todo con la película El Mariachi. Claro que sí. Bueno, nos vamos hasta mañana, escuchando un grupo muy lindo, amigos de la casa. El enlace folclore haciendo recuerdos salteños, tema muy tradicional. Y con esto nos despedimos. Será hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, Marce. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.